Y esta bien. Volvemos otra vez. Con las manitos arriba. Ponemos las manitos en el suelo. ¿Sí? Y ponemos el codo, la puntita del codo, en la esquinita de la rodilla. Aquí, mira. ¿Vale? En el agujerito de la rodilla. ¿Así? Así. Eso es. ¿Sí? ¡Ay! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Mira! ¡Muy bien, muy bien! Ha dicho que no lo habías hecho en su vida y que ya lo haces. A ver, a ver. Luego el vino. ¿Eh? Y luego haremos el vino.